Tres sujetos armados atracaron esta empresa ubicada en la avenida Montecristo, zona de la Pampa de la Isla, de donde se llevaron dinero, celulares y un vehículo que se encontraba dentro de la empresa. Yo solo expliqué que ya gritaron para llamar a la policía, ¿no? ¿Ya? Y ya me llamamos a la policía, ya de pocos datos vienen a la policía ya. ¿Qué contaron ellos? ¿Qué robaron? Para que el celular y el plato y el móvil del dueño, ¿no? ¿Estaban armadas estas personas? Sí. Los presuntos autores quienes perpetraron el atraco a mano armada utilizaron una motocicleta, la misma que abandonaron en el lugar del hecho, para luego darse la fuga en el vehículo que se trajeron. El vehículo y de toditos los teléfonos y la plata más, y se fueron, se escaparon para allá. Ellos estaban desampuchados. Sí, con barbijo y una goza negra y un chaleco azul, así nos dijo ahí el dueño, el encargado, el dueño de la empresa. Los presuntos atracadores utilizaron armas de fuego con la cual amedrentaron al encargado de la caja, de donde robaron 40 mil bolivianos, celulares y otros accesorios. Me dijeron que estaban con pistola, solo con pistola nomás, los tres. Y después ya llegó la policía, ya ellos se encargaron. Ya nosotros de aquí ya nos hemos metido, ya ellos hablaron allí, ya ellos no más saben cómo era. ¿Se recordaron personas heridas? No, no, solo asustadas, estaban medio nerviosas, medio así. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Pampa de la Isla realiza las investigaciones correspondientes para poder identificar y luego aprender a los autores del asalto.